Vamos a otro tema, el presidente de Francia, François Hollande, en conjunto con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, hicieron un llamado al gobierno de Ucrania para que detengan los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Durante una conferencia de prensa, Hollande y Donald Tusk manifestaron que están dispuestos a prestar colaboración al Ejecutivo ucraniano para que éste firme el acuerdo de asociación con la Unión Europea.